La Asociación Cultural Torre Selda de Geldo da a conocer la programación del mes de octubre. Muy variada la programación cultural que desde la Asociación Torre Selda de Geldo han preparado para este mes de octubre. El viernes a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Palacio Duque de Medinaceli un cineforum titulado El Reino. Sábado misma hora y mismo lugar, conferencia sobre la historia y evolución de la bandera de España. El domingo tendrá lugar una ruta senderista por el Barranco de Aguas Negras de Aljimia de Almonacid. Ruta que tendrá su salida a las 8 y media desde la Plaza de España de Geldo con vehículo particular. El lunes 12, Día de la Hispanidad, nuevo cineforum Bohemian Rhapsody a las 7 de la tarde en el Palacio. Las actividades continuarán los días 23 y 24 con una exposición de fotos antiguas de Geldo, Cineforum y una nueva ruta senderista de la cual les iremos informando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!